Libro. ¿Por quién doblan las campanas? de Ernest Hemingway, 1940. Lugar. Espectacular alineación montañosa que se convirtió en escenario de guerra. Sierra de Guadarrama. Cae la tarde y el sol se pone tras las montañas, se desliza por las laderas de tojos, enebros y pinos, se hunde por el desfiladero y va a parar al arroyo, tras un puente solitario. El aire, que aquí arriba es fresco, se vuelve más frío a medida que el día se aproxima a su fin. El bosque está tranquilo, sereno. Cuesta imaginar los miles de cuerpos enterrados en el suelo, aunque escarbando un poco todavía aparecen casquillos de bala dispersos entre las rocas, la tierra y las agujas de pino. Este lugar de paz fue el siglo pasado campo de batalla. La Sierra de Guadarrama se eleva por encima de la seca meseta justo al norte de Madrid. Lugar de mucho calor en verano y de grandes nevadas en invierno, estas imponentes montañas ofrecen ahora un refrescante espacio de recreo a los madrileños, pero no hace tanto retumbaban con el ruido de disparos y se tiñeron de sangre. Durante la Guerra Civil Española, 1936 a 1939, cuando los republicanos lucharon contra las tropas nacionales del general Franco, antes de ser finalmente derrotados, la sierra fue escenario de algunos de los enfrentamientos más feroces. Estos picos constituían una zona de frontera salvaje entre las líneas nacionales y republicanas. Las guerrillas se ocultaban, conspiraban y se emboscaban entre los pliegues de granito. Ernest Hemingway conoció bien tanto el conflicto como las montañas. Pasó tiempo en Madrid durante la guerra, trabajando como reportero para la North American Newspaper Alliance. Hacía copias de sus documentos mientras caían los proyectiles nacionales sobre la ciudad y subía a la sierra a pie o a caballo. Estas escapadas, así como su experiencia de primera mano en la España dividida por la guerra, fueron el embrión de su novela Por quien doblan las campanas. El libro cuenta la historia de Robert Jordan, un profesor de idiomas estadounidense que acaba luchando con los republicanos. Entre las montañas. Jordan, al igual que Hemingway, es un hombre enamorado de España, con sus pasiones encendidas, sus corridas de toros y su machismo, su vitalidad y su intensidad. El que yo sea extranjero no es mi culpa, dice Jordan, hubiera preferido nacer aquí. La novela se desarrolla a lo largo de cuatro noches de finales de mayo de 1937. El trasfondo de caos es ciertamente auténtico. Además del enfrentamiento entre republicanos y nacionales, existían luchas internas entre facciones anarquistas y comunistas de un lado y franquistas y falangistas del otro. La novela también hace referencia a ofensivas reales en Valladolid, en Segovia, en el Escorial, que la sitúan en los momentos previos al intento republicano de levantar el largo asedio a Madrid. En cualquier caso, los hechos concretos de por quién doblan las campanas, la voladura de un puente metálico en particular, por ejemplo, son ficticios. Algunos sostienen que el puente de Hemingway está basado en el paso de piedra que cruza el río de las Lombrices al norte de Navacerrada. No existen pruebas de que tal puente fuese volado, pero un paseo por las hermosas montañas de al derrededor, cubiertas de pinos, da suficientes pruebas de la guerra. Las laderas están salpicadas de búnkeres, trincheras y emplazamientos de artillería. Lo que no hay son cuevas. A pesar de que en la obra de Hemingway los desorganizados republicanos viven en ellas, el duro granito de la sierra no ofrece cavidades de este tipo en las que cobijarse. En la novela se le dice a Jordan que el objetivo principal de su ataque es que los republicanos puedan tomar Segovia, la histórica ciudad de la sierra al otro lado de Madrid. La famosa ofensiva de Segovia tuvo lugar entre el 31 de mayo y el 6 de junio de 1937 y se saldó con la derrota de los republicanos. Afortunadamente, esta ciudad de cuento de hadas, con su imponente acueducto romano y el Palacio del Alcázar, que inspiró a Disney, permanece intacta, al igual que el Mesón de Cándido, el restaurante en donde Hemingway comía su plato favorito, el cochinillo asado. También sigue intacta, al pie de las montañas, la localidad de San Lorenzo del Escorial, donde en el siglo XVI el rey Felipe II hizo construir un inmenso monasterio-palacio, lugar de enterramiento de casi todos los monarcas españoles, desde el padre de Felipe. Tras ganar la guerra, Franco eligió un punto cercano para levantar su propia contribución al patrimonio y la conmemoración. Señalado con una enorme cruz de granito, el Valle de los Caídos es un monumento grande, brutalista, altamente polémico y no poco siniestro, dedicado a los muertos durante la guerra civil, que además alberga la tumba del propio Franco.